La velocidad, la explosión y el fuerte remate de Dorland Baon hacen parte del arsenal colombiano de la selección que visita Perú con la clara misión de obtener los tres puntos. Dorland se tiene fe por su potencial como jugador y por el trabajo del grupo que desarrolla al lado de los técnicos argentinos y con la motivación de tener un compañero de ataque como el Tigre Falcao. Y los jugadores interpretan así la idea futbolística del técnico Pequeno. Él quiere un equipo corto, un equipo que presione y sepa jugar al fútbol. En Buenos Aires ya el mejor del mundo, Lionel Messi, entrena con la selección argentina. El equipo realizó una práctica con el jugador del Barcelona de España en la que están citradas las esperanzas de clasificación del técnico Sardegna. La pulga recibió un permiso especial de descanso y lo hizo en su natal Rosario. Montevideo, el líder de la eliminatoria Uruguay, trabajó pensando en asegurar frente a Venezuela y Perú los seis puntos que lo dejen tranquilo en la parte alta de la tabla. Lo que sería un ahorro antes de enfrentar a Colombia y Argentina en las siguientes fechas. El goleador de la eliminatoria Luis Suárez se integró a los entrenamientos. Repasemos cómo está la tabla de este camino sudamericano rumbo al Mundial de Brasil 2014. Uruguay tiene siete puntos al igual que Argentina y al igual que Venezuela. Ecuador ha sumado seis igual que Chile. Colombia tiene cuatro puntos. Luego está Paraguay con cuatro, Perú con tres y Bolivia del último lugar con solamente un punto. Programación para el día sábado, Uruguay-Venezuela en Montevideo, dos de la tarde. En La Paz, cuatro y diez de la tarde, Bolivia-Chile. En Buenos Aires también el sábado, Argentina-Ecuador a las seis y media de la tarde. Y el día domingo en Lima, Perú contra Colombia. Partido programado para las seis de la tarde.